Estás viendo Informados Bueno, seguimos aquí en Informados, como te lo prometíamos Tenemos al presidente del Deportivo Club Independencia, Julio Ciraudo Julio, buenas noches, un gusto tenerte por primera vez aquí en Informados Bueno, lamentablemente tenemos la primera invitación para hablar de algo Digamos, no tan lindo, si se quiere, ¿no? Porque fueron víctimas de un incidente Recién veíamos la palabra de Maxi Bruera Donde hace acusaciones realmente muy, pero muy graves Yo decía, si esto se podría comprobar Realmente es un hecho muy, pero muy grave en el fútbol, ¿no? Sí, nosotros en un primer momento Cuando nos enteramos de estos acontecimientos Principalmente uno siente dolor, más que otra cosa Porque desde la comisión Se ve cómo trabajan los chicos Y cómo trabajamos nosotros día a día Lo que cuesta una terna arbitrar Lo que cuesta abrir una cancha Y encontrarte con este tipo de inconvenientes Genera esas molestias, ¿no? Propias de que uno trabaja y ve que Se van las cosas de las manos y no las puede controlar ¿En qué momento te enteras de lo que le dice El árbitro a Maxi Bruera? Bueno, yo antes que termine el partido Me voy al área de... A la zona de vestuarios Para charlar con los chicos Porque los veía por ahí nerviosos Y demás, me fui a ver Cómo estaban las cosas Y bueno, yo ahí Veo la situación que hay entre Maxi Y el árbitro con Aldecoa Obviamente percibo la situación Pero no la escucho Porque estoy a... Los vestuarios están a mitad de cancha Y esto sucede en un área Pero lo vi a Maxi Como sinceramente no lo vi nunca El enojo que tenía Y el reclamo que hizo Bueno, él en la nota nombra Un dirigente que había Bueno, era yo Que le pedí que por favor entre al vestuario Y se tranquilice Que no íbamos a solucionar nada en el momento Entonces él ahí se frena Y bueno, gritando Y con la expulsación a mil Me explica lo que había sucedido Y le digo, bueno, algo nosotros vamos a hacer Y bueno, estamos en eso No habíamos hecho una... Eso te quería preguntar, ¿no? ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Van a presentar la nota? O sea, la presentaron al tribunal de disciplina La van a presentar en los meses directivos de la liga ¿Qué es lo que van a hacer como institución Ante un hecho tan grave? Porque no deja de ser grave Digo, alguien que amenaza Cuando dirija Independencia Independencia va a perder Alguien que de guapo te dice Si te lo aguantaste Pero afuera Digo, no es A ver, puede ser un diálogo Entre el delantero y el defensor Pero nunca entre un árbitro y un jugador Sí, yo creo que tienen que Tienen que guardar lugar a los dos El jugador y también el árbitro Pero en este caso el árbitro es la autoridad Es el encargado Sí, Independencia ha hecho una denuncia Donde ha denunciado al primer árbitro Al primer asistente Y al cuarto árbitro O sea, la denuncia fue Fue hacia los tres Nosotros creemos que El comportamiento es antideportivo Que en vez de tratar de Hacer que la jornada Se lleve a cabo de la mejor manera posible Trataron de embarrar la cancha Como se dice comúnmente No estoy diciendo en todo el partido Pero hubo ciertas decisiones Que vos te das cuenta Que hay animosidad Entonces bueno Nosotros tras ese comentario Y el primer asistente Que se dio vuelta en un momento Insultó a la tribuna Cosa que yo no vi nunca en mi vida O sea, ya fueron predispuestos ellos Sabiendo que Con todo lo que había pasado La semana anterior Prácticamente a provocar Tantos jugadores Como a los simpatizantes Sí, sí De hecho Yo tampoco había visto nunca Cierta gente De la parcialidad De independencia Enojada como estaba Porque vos imagínate Que vos tenés en una tribuna Pagás para ver un espectáculo Te hacen eso Y encima se da vuelta Un asistente Y te insulta Lo mínimo que puedas hacer Es desconcertarte Y después bueno Genera estas broncas Cuando uno quiere Habla de violencia en el fútbol Yo sé que Por ahí en el fútbol de la liga No existe este nivel de violencia Que uno está acostumbrado a ver En AFA Y demás cosas Estas cosas son las que Incentivan a la violencia Estos malos comportamientos De los que son Las autoridades Dentro del campo de juego Entonces nosotros queremos cortar Con estas cosas De raíz Yo creo que Uno siempre siente Que el árbitro Lo perjudica En un montón de condiciones Pero nunca se queja Porque es parte del juego Y porque hay un montón De decisiones Que las tienen que tomar En solo un segundo Entonces De independencia Nunca ha habido quejas Pero En esto no podemos Hacer Vista gorda ¿Van a pedir que Aldecoa No los dirija más? Sí, sí Uno de los pedidos Es que Aldecoa No esté más dentro De las ternas arbitrales Que dirija la independencia Por lo menos Lo que es este campeonato Hoy averiguando Con gente amiga Me decía Lo que pasa es que Hay una gran interna Dentro de los mismos Árbitros de Guisamaría Entonces Aparentemente Aldecoa Estaba del otro lado De los árbitros Que fueron mencionados Para la final Y eso aparentemente Le dio sello Lo puso muy molesto Y bueno Se la desquitó Con los primeros Que tenía mano Que eran ustedes Claro En realidad Los clubes Cuando llegan a la final Son ellos los que eligen La terna arbitral Así que entre Serrano e Independencia Se pusieron de acuerdo En que los árbitros Sean Los cuatro que estuvieron Y quedaron afuera Y bueno Yo entiendo Que puede generar Un celo O que puede generar Algún tipo de bronca De que te dejen de lado Nadie quiere ser dejado de lado Y menos En esto que es laboral Donde ellos cobran Por hacer su trabajo Es entendible Pero Ir a reclamárselo A un jugador De todos modos La decisión La tomaron los delegados Claro Tomaron los dirigentes Ir a reclamárselo A un jugador Y decirle las cosas Que le dijo Me parece Muy desatinado ¿Qué hay de cierto? Que después Le pusieron auto Altrás del remis Que la gente No quería O intentó agredirlo Y no querían dejarlo Que se fuera de la cancha Laura Recién cuando arrancamos El programa Me hacía una pregunta Que corría hoy En el pueblo Que existía la posibilidad Que a lo mejor Le puedan suspender la cancha Que contamos un poco Que es de cierto Que hay de verdad Uy, estás tirando fuerte Con todo esto No, bueno Yo te tiro lo que Lo que Digamos Cuando se fue conociendo La noticia Cuando se fue conociendo Viste que hay de todo Hay quien lo cuenta Como es la historia Hay quien le agrega Hay quien le cuenta su parte Por eso No hay mejor que vos Como presidente Mirá, yo estaba en la cancha Lo bueno es que uno lo vive Lo puede contar como lo vive Por eso En el momento que el remisero Va a buscar el auto Fui yo con él Fuimos caminando Por la parte de atrás del arco Tuvimos una conversación Donde él me comentó Muchas cosas Que no son No van en el momento Para decirlas Perdóname Pero te cuentas De la perna Sí, sí, sí O sea que ya venían hablando Sí, él me dice Vos sabés que se venían riendo En el remisero Bueno Uno lo toma Con pinzas Uno no se puede guiar Por todas estas cosas Que no Después no son comprobables Entonces bueno Íbamos charlando de ese tema Y me dice Espero que no le hagan nada al auto No, vos quedate tranquilo Que la parcialidad de independencia No va a ser nada No va a haber ningún problema De todos modos Dice Tenemos seguro Riéndonos Sí Y la persona Después tomó el vehículo Y salió hacia afuera Los árbitros prefirieron salir Por el otro sector De la cancha Por donde ingresa el visitante El visitante, claro Este Y no venirse Pasando por frente de la tribuna Que todavía quedaba gente Queda gente Este En ese momento Las puertas Se encuentran cerradas Porque las puertas Siempre están cerradas Se abre una sola puerta La policía deja salir La parcialidad de visitantes Y después la local Y el auto Esperó que le abran la puerta Bajó Fue hasta el frente De los vestuarios Y ahí es donde Los vestuarios De los árbitros Y ahí es donde los árbitros Pero fueron los árbitros Los que decidieron No pasar por la cancha Y salir por la puerta de atrás Irse por la puerta chica Como diría Hay una persona Que fue detenida O demorada Tiene que ver con Con esto que estamos hablando Hay alguien que trató De reír O con algún insulto Yo oficialmente No tengo nada A mí no me ha llegado Nada oficialmente Extraoficialmente Están los comentarios De que Dentro de las personas Que fueron a insultar Y hacer su reclamo Por lo que habían visto Dentro de la cancha Vuelvo a repetir Este No justifico por ahí Ningún tipo de acción Si fueran violentas Pero el proceder De los árbitros Dejó mucho que desear Esta gente Entendió lo mismo Fue a la salida De la cancha Hacérselo saber Obviamente Le habrán dicho Lo que se le vino A la boca Y Quedaron citadas Esas personas Que tuvieron Esta discusión O estos gritos Hacia el Hacia el árbitro Quedaron citadas A declarar Y hay algunos testigos Pero yo Oficialmente Si se ha procedido Cómo va el procedimiento Eso No tengo conocimiento Es otra cosa No me meto Nosotros vamos a dejar Obviamente Que la justicia Actúe bien De hecho La policía Cuando dejó La puerta cerrada Lo hizo todo En pos de la seguridad Y Como venían las cosas Yo no digo Que podía pasar algo Pero podría haber sido peor Yo creo que El accionario de la policía En estas instancias Fue correcto Donde ellos Vieron que Se tenía que ver La seguridad De hecho Después estuve Yo charlando Con el comisario Y tratando este tema Cuando Cuando se pone tan difícil La situación Dentro de la cancha A ellos El trabajo Se hace mucho Más complicado Y hoy en día Que la provincia Afronta Los costos Parciales De lo que es la policía Se están mandando Muchos menos adicionales Y bueno A ellos les trata Trabajar con un montón De gente A veces en cancha Que es muy complicado Y estuvimos charlando Muy bien Pero bueno La policía No va muy predispuesta Trabajó muy bien Después ahora ¿Qué estará pasando? No tengo nada Para decir ¿Tuviste oportunidad De poder hablar Con el de COA Después de que te enteraste Lo que le había dicho A Marci? No Primero creo que No me corresponde Hacerle un reclamo Como dirigente Al reclamo Yo solo tengo que hacer A la liga Que es quien lo contrata Y quien tiene que controlarlo Si bien uno Tiene esas ganas De pararlo De decirle De buena onda De decirle ¿Qué pasó? O sea Me puede explicar ¿Qué fue esto? Pero Después esas cosas Se pueden tomar mal Te pueden informar Uno cuando es dirigente Tiene la posibilidad De ser informado Perdón Eso que ahora Que es informar ¿Es cierto que tienen Que ir a A declarar vos Y algún otro dirigente más Al tribunal de disciplina La semana que viene? Si Es cierto Tenés mucha información Bueno Nos hemos movido De eso Nos estás despegando De eso trabajamos De eso trabajamos ¿Tenés miedo Que te suspendan la cancha? No 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 Porque dentro de la cancha No pasó absolutamente nada Dentro de la cancha La policía Pudo controlar El tema de seguridad Y cuando se salió de la cancha Es donde Hubo un desborde Pero que no terminó nada No hubo No se arrojó una piedra No hubo Ninguna Ninguna cuestión compleja Nosotros tenemos que ir Lo que pasa es que a nosotros Nos informa Dentro del informe de árbitro Uno de los No el primer árbitro El clave del deco Sino uno de los De los líneas Él hace un informe Donde él dice Que estaba la puerta cerrada Y el remis no salió por ahí Se lo hizo salir por otro lado Que en realidad El primer error Si uno tiene que hacer Una culpa Es dejar entrar el remis En la institución Claro A partir de ahora Lo que vamos a hacer Es cerrar con llave la puerta Y no se entra más El remis en la institución Ese que no fue Claro Entonces después no hay más reclamos De me dejaste salir O no me dejaste salir Si vos metes un remis Dentro de una institución Estás dentro de los Juegos de la institución Si la policía dice Cerramos la puerta Todavía no dejamos salir a nadie Estamos dentro De lo que podemos hacer Pero en realidad Eso no se hizo En realidad fueron ellos Los que pidieron salir Por eso me llama mucho La atención La policía nos dice A nosotros Para brindar mayor seguridad Los vamos a sacar Por la zona de vestuario Y no los vamos a hacer caminar Claro Por eso Los árboles tuvieron que salir Por el otro lado No es que los hicimos Ahí nosotros De hecho Si los hubiéramos hecho Pasar por enfrente De la tribuna Hubiera sido peor Claro Y si Sin ninguna duda Como estaba la gente En ese momento Algunos podrían Hablar arrojado Así que bueno El tribunal de penas Nos ha enviado una citación Al secretario de la institución Agustín Y a mí que soy presidente Para ir a explicar Este engorro Que ellos plantean Desde su descargo Y bueno Veremos como son las cosas Yo creo que El tribunal de penas Va a saber entender Y nunca Independencia Tuvo ningún tipo de denuncia De cosas que hayan pasado Entre su cancha O sea que No es un comportamiento habitual Que suceda en estas cosas No hay precedentes Que indiquen Que hay un hincha violento Con eso Fue un acontecimiento Donde se desenvolvieron Varias cosas atípicas Y finalizó con esto Y después bueno Yo lo que si voy a averiguar Es en la justicia ordinaria Tras de la policía Como está el procedimiento De eso Para ¿Van a tomar alguna decisión judicial Con el decón? No Por ahora no Por ahora no Yo la policía Lo que le voy a pedir Es que ellos Este En todo caso Sean testigos De lo que sucedió Porque ellos son Testigos privilegiados De lo que pasó Que ellos son los que han visto Que nosotros no les cerramos la puerta Nosotros Este No hicimos ninguna de esas A ver Cuando vos terminás un partido Así caliente Todo el cuerpo técnico Y los jugadores Se fueron todos derecho A la cantina A comer un choripán Y la comisión también A charlar Nadie se quedó a decir Te cierra la puerta Te hago esto Te hago esto O sea Son todas cosas Que están por fuera De nuestro proceder Ya hacía 35 minutos Que el partido había terminado No quedaba más nadie Entonces no No tiene nada que ver La comisión Con esta situación Así que bueno Lo que nosotros tendremos Que explicar el lunes En el tribunal de pena Es esto Están esperando Para la reunión De comisión directiva Recién me decías Van a pedir Que Alecoa No lo dirija más Van a presentar Una carta esta noche En la liga Perdón El martes que viene En la liga ¿Qué cosas Además de que Alecoa No dirija más Van a poner en esa carta Que nos puedas contar? No Nosotros dentro de la carta Hay tres puntos principales Donde se denuncia Lo que nosotros Tenemos un mal proceder Del primer árbitro Del primer asistente Y del cuarto árbitro Están las tres denuncias Por separar Ya está hecha la carta Ya se mandó El lunes Se va a presentar nuevamente La carta Cuando nosotros Nos presentemos A declarar Y charlar de estos temas A ver qué decisión Toman ellos Y bueno Nosotros exponer Lo que para nosotros Es la realidad nuestra Nada Nos hubiera encantado Hablar del centenario Ya te vamos a invitar La idea era Hablar del centenario Lamentablemente Surgió tu puesto en el medio Por ahora Simplemente Muchas gracias Ojalá esto se solucione Para bien Que bueno No tengamos que volver A vivir este tipo de episodios Ni ustedes Ni ningún club de la liga Me parece que es una cosa Y corre por cuenta mía Es una cosa aberrante Hace muchísimos años Que uno anda con el fútbol Que le encanta el fútbol Y no todos los días Escucha Árbitros prepotentes Digo Árbitros que inviten a pelear Hay los que le digan En la cara a uno Cuando yo te dirija Vos no ganás nunca más Digo Se podrán Tener suficacia Que se puede comprar un partido Que no se puede comprar un partido Que arreglo en línea Que no arreglo en línea Pero así Directamente Como que lo que pasó Y no tenemos por qué No creerle a Maxi Y la verdad Todavía como que estamos Sorprendidos Así que Gracias por venir Gracias por explicarle A la gente De Canal 2 Leva Com La situación Del Deportivo Club Independencia Y la campaña De la campana De ustedes Y bueno No va a faltar la oportunidad Para hablar del centenario Y todo lo que tiene que ver Con la institución Roja y Negra ¿Cuál es? Bueno yo Muy agradecido Por dejarnos dar explicaciones Y llevarle por ahí Al público Roja y Negro Que se está guiando Por comentarios Y no tiene nada oficial Y pedirles Que se queden tranquilos Que desde la institución Prevalece Los jugadores Cuidar la integridad De los jugadores Junto con el cuerpo técnico De todos Desde la canchita chica Hasta la primera Y cuidar el buen nombre De la institución Esas son nuestras Nuestras tareas Estamos abocados a eso Todo lo que sea legal Y todo lo que se pueda hacer Para defender la institución Y defender los jugadores Lo vamos a hacer Y que no quepa ninguna duda Gracias por este rato Gracias